...complementaria ante unos lobos guap que van a salir a buscar, empatar este duelo. Viene Quiñones dentro del área, media vuelta que le tapa bien a Bella. Insiste al vínculo por el sector derecho, pone la pelota atrás, centro al área, remate de media vuelta, adentro. ¡Y gol! ¡Del bicolor, Gabriel Cortés! Puede ser esta la del segundo, la suelta Melitón, la rechaza en el segundo intento y la tercera para adentro. ¡Y gol! ¡Norre indietro! ¡Gorrillos inclusive hasta el último intento y en el último intento y en las que la zona unwansionan... ¡Gol, Keepığ! Bien en términos fundos vigilarmente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dominando Dixon, arroyo para el cachorro, Mera que entrega la pelota con Méndez, quedó, Cortés remata adentro, ¡gol! ¡Gol! Mina en el área, metido Miller Castillo, vamos a ver, aquí está precisamente Cortés, Cortés le pegó, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! No creo que va a lugar donde le pone, pero tiene la posibilidad. Veamos la tercera, la vencida, porque el chiqui dijo voy yo, Cortés, le va a pegar, sacó el remata y golazo, ¡gol! Segovia. ¡Ay, ay, ay! ¡A la unidad! ¡Ay, ay, ay! Contrató que Cortés, cuidado Cortés, se viene Cortés, le pegó, ¡gol! ¡Gol! Estrada de entrada, ¡qué golazo! Ahí se viene Estrada, lo puso a correr a Gabriel Cortés, está para gol, está para gol, ¡sí! Gran tiro libre tiene Cortés. Atención que va independiente, está Segovia, ¿eh? Cortés, cerrado, ¡gol! ¡Gol! ¡Ayala! El centro de Ayala para Estrada, lo empata a Cortés, lo empata a Cortés, ¡gol! ¡Gol! Gran riqueza técnica, es muy inteligente, tienen muy buenas condiciones, o también puede pasar por Suárez, ahí está Cortés, pero está difícil, ¡gol! ¡Gol! Lo hizo con clase, tocó Orecuila, le quedó para Dixon Arroyo, le pegó el ¡golazo! ¡Le pegó el ¡golazo! Mira para un lado, mira para el otro, espera la orden, ahora sí va Cortés, Cortés se acomoda, ¡Cortés! ¡Gol! ¡Gol! El campo de juego, cambia de lado, la pelota por el otro costado, va a venir la tercera, atención, aquí está Angulo, remata abajo, adentro, ¡gol! 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 aprovecho que viene loco, viene Cortés, remato oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo y debería jugar de punta como centro lantero para poder tratar de tener pelota lo que hacía el turco casi eso debería de hacer si jugaron juntos el campeón lugar que lo veas es como liches como tejerá no le quedan chicos los uniformes pero juguenta jordan sierra que está gabriel cortez muchos minutos tuvo el último torneo gabriel cortez el ecuatoriano ahora ingresó de cambio al final prácticamente aquí tiene la pelota y filtra balón buscando a jiménez así con aldo cruz y viene gabriel cortez 2 en el área se mueven pelota para tejerá corte centro acevedo la piel talento muy nato y positivo para su equipo tengo con esta atención porque ataca lobos guavi van a tener justamente en esa zona la oportunidad de balón parado ahí llegó cortez el ecuatoriano vemos a gabriel y león es el drama del descenso la lucha por la permanencia pelota filtrada y este es cortes y dentro de la área el 10 y encarar y gorlitz no es que el tiro centro la pelota que pasa y está morales quiso colocarla el segundo palo pero era era desde mejor termina bailando a sus rivales y ahora toca para davi la nueva conexión andina cuidado con la falta le estaban llegando por atrás le roba que usa la frontera y viene carlos adrián nuevamente a construir su jugada el conjunto licántropo aquí está cortes el ecuatoriano para atrás sin ganar la chica muy bien yo pensé que se le iba a tirar un poquito larga y después definir pero cuidado de la bolsa está ya llegó la más clara del partido vámonos directamente hasta el volcán porque allá jugará tigres contra la máquina cementera de cruz azul así que adelante paco villa néstor de la torre nos espera un partido finalmente de ahí rubén junto a pedro recupera john ahí está gabriel a toda velocidad cortes arranca y viene de derecha poniendo la calma con brian beckles haciendo sombra este ciego jiménez le termina siendo una mague espera la llegada de algún compañero llega rubén le hace la presión y gonzález que no puede ver a superioridad numérica y fíjate que le terminó ocurriendo te dejo a ver cortes hay un desvío sale barbero se queda con ella le terminó ocurriendo esa cortes que que dar en sacar los últimos resultados positivos querétaro que si yo 3 del 9 no ya ya jugó en esta jornada necesita tres de los próximos 6 de disputa para no depender de nadie más 5 es lobos guap sí ya preside tercero se queda solamente con dos centrales serpen y cercado para que tamay se sume también a la mitad de la cancha junto con perdón observó chacón y por ello necac se está jugando con 10 mueve a víncula el balón que llega por la derecha en la llegada que tiene jordan sierra ahora sale jugando gabriel john cortés el ecuatoriano toca para tamay aquí es del de quintana roo a mí que le pegaban en la mano pero parece y le dijo ya lo vi ya lo vi tranquilo exacto ahí está cortes vendré el centro atención con esta lobos atacando el rechace defensivo por parte de brian beckles en el rebote nuevamente la va a tener tamay prefiere dejarlo en corto para jordan sierra el balón que vuelve a llegar en el centro que manda cortés en el rechace defensivo termina estorbando simplemente de luna no conecta diego jiménez el equipo de lobos está pegando duro el sol vemos allá facundo herpen los jugadores ya presentando mucho sudor mucho desgaste físico viene el centro de cortés la pelota termina siendo rechazada por parte de carlos gonzález y en el rebote la pelea cuidado que tolúcar quiere liquidarlo y puede ser el tercero aquí está pedro alexis va a mandar el centro la pelota termina siendo raza en el servicio la diagonal matura terminó cortando como pudo y la va a tener este hombre el que tiene el ying y el yang no será pariente de crela debil el propio de tongo lele no se ve es que es gusto y ahora se vale todo pues pero pero hechos que quien son imagen para los jovencitos o son figuras que tratas de imitar a veces es el riesgo que tienes con gente que dice situaciones tan especiales bueno y esta corte es que tiene el look más mencionado de este partido ya logró su cometido por lo menos ya llamó la atención este día es que tiene también buen fútbol y se va a colocar justamente en esa zona y en la rotonda justo donde adrián para les toca la pelota haces ya su primera aparición con el balón y este luis apíncula a toda velocidad trataba de arrancar sin embargo lo frena porja le dice llévatelo con calma este es cortés en la conexión de pases llegó se da la media vuelta y va a buscar compañero ahora seguimos con los saludos porque mucha gente se está reportando están felices los diablos atención cortés buscando la pared y termina impactando con su propio compañero le dio multa y arriba y hasta el jefe avísale de acuerdo lobos con la pelota la posesión hágase un lado señor guerrero la va a tener cortés el balón que llega por la derecha luis apíncula que prepara apunta y otra vez contra borja buen duelo entre el peruano y el colombiano para atrás otra vez cortés y ahora es el masa se sigue peleando el balón en alguno de los partidos dentro de las rotaciones no creo no lo creo no me gustaría te digo depende ya ves porque él lo tenía considerado para el equipo que juegan con mucha pelota aérea o con mucho centro vamos a ver si 12 centímetros que tiene de ancho el fierro ese totalmente de acuerdo le sacó pintura todo lo demás también para atrás el balón la va a tener lobos cruzando ya la frontera y apretando en las líneas ha mandado a uno de sus alfiles uno de sus caballos como lo es cortés ya que hay un contact nada que perder y que es uno de los goleadores y que mire tiene al diablo son riendo en todo lo alto profe sí sí encantados felices esta gente acá con su equipo no solamente por el partido de hoy la racha en la que entró positiva y si termina de líder no te cuento aquí está bien que no termina y ahí está el más a quiñones aquí no y también a maury es goto la mirada es de tala que manda a sus hombres a defender bien el centro la pelota termina siendo rechazada tiro de esquina o no termina tienen por ahí una aproximación no muy clara todo el segundo tiempo se han batallado en vano ataca otra vez el equipo local los poblanos con escoto que tocó el balón para morales y ahora cortés aquí está el ecuatoriano abierto se encontraba vínculas se votó quiñones nuevamente el sudamericano que se anima le pega de lejos y bien talavera trabajando en su área lanzándose y otra vez se usa esa profe contragolpe 4 contra 2 ahí se estorbó un poquito con canelo el rebote ya no lo pueden aprovechar pero eran un contragolpe cantado como mandan los cánones para generar los espacios el cruce la movilidad y encarar al arquero por tercera vez falló falló el toluca y muy bien lobos y cuidado si le dan vida al lobo que está apretando que está mandando ya con los cambios el mensaje directo necesita los goles y aquí se va a incorporar el masa que puede mandar el centro ya va a cerrar la pinza y ahí aparece justamente a maury son las que le gustan al sambu bien trabajando aquí no robando la pelota y ahora víncula aquí está luis cruzando la rotonda la va a tener cortés gabriel el ecuatoriano se apoya para el mazatleco aquí está francisco javier toquen cortito jiménez que se ha votado el tapatío con el sudamericano cortés el 10 tocó para facundo aquí está el argentino le regresa le va a pegar de lejos y es que sí profe cuando no hay opciones por lo menos el disparo pero esto desespera también a sus compañeros la barrera es de dos ahí está taladera barrientos y zambu viene el centro de cortés en el rechace defensivo bien apareció canelo que también sigue trabajando en la recuperación del balón y qué ánimo con qué cara lo lo encara estos lobos desesperados pero si se está a ver bien el tercero perdón pero llegaba ríos nos estaban sorprendiendo y bien cortés en el corte defensivo además de esperado velázquez dando indicaciones será auxiliar técnico vea nada más cómo se votó julian quiñones con gran velocidad la robó a víncula aquí no y siguen peleando y ahora cortés nuevamente el centro buscando a quiñones en el duelo directo trataba de estornar la tarde prefabricada con carlos adrián morales chivas deja un hombre para el contragolpe cortés con el cobro viaja la pelota rechaza macías en primer poste el balón en la zona de los rebotes de cabeza la cara reacción de ya está empezando a sacar provecho de la expulsión de pedro aquí no la tiene jordan silva solo en el medio centro de los lobos guap le deja para corte después carlos adrián morales el trazo es bastante descompuesto buscando ahí que se mueva por aquel costado a su compañero vamos a ver si le traza la pelota no va directamente al área y está la cobertura defensiva la meten otra vez a zona de riesgo rebote y esta es peligrosa vamos a ver si la maneja cerca y cortés o carlos adrián el derecho o el zurdo va a ser cortés viajó la pelota desvío fue defensivo de nueva cuenta será tiro de esquina sorprendieron luego ya que el recorrido de la defensa final de cuentas termina siendo el adecuado otra vez del derecho viajó la pelota remate del más apenas apenas arriba de francisco javier y bien el contragolpe dos contras tantas posibilidades de gol ojo a ésta se equivocó la saga del guadalajara la tiene gaby cortez es increíble que un jugador trata de resolver una jugada cuando traes un arquero que me hay que hacerlo ya ves cuánto tiempo antes de que se venga la lluvia 3 de pilón porque viene la nube tres minutos más y aparece gaby cortés con colín casi centro al área sale mano lo sea pelota filtrada salió esquivel ravelo con gaby cortés controla se pone de frente toca y devuelve allá va gaby acá la esperan ramos y colín casi la esconde gaby sigue cortés ahora nos consiguió la falta hay que decir que los cambios le están dando resultados a paco palencia habrán gonzález o gaby cortés bien para golpear esta puede ser la de la victoria y eso le ha garantizado el amor de esta afición de por vida y creo que también trabajo de por vida pasará en los años y seguirá jiménez como una alternativa aldo cruz se metía hacia el frente juega para cortés ahora abram gonzález se bota bien jiménez cortés a larga distancia solamente cerca de la portería de marchesin andrés por favor movimientos adentro del área silba el árbitro cortés ahí va cortés marchesin enorme otra vez el argentino le hace sombra la bomba henry martín ahora no sé si estarán de acuerdo conmigo pero las jugadas más claras de gol las ha tenido el equipo de lobos sí o no yo creo que sí yo creo que yo creo que también su segundo gol del partido no increíble la jugada de line no primero hace una diagonal con mucha idea no solamente con velocidad sino con inteligencia tiene el criterio de esperar los tiempos perfectos me parece nuestra la clave no de cómo hacerle daño a lobos el cambio de ritmo cambio el ritmo aceleró y adiós perdonaron las águilas y los lobos guap lecciones europeas las mejores las que juegan por consagrarse como los mejores de este novedoso torneo todo comienza con el alemania contra francia 6 de septiembre 2 del este una centro 11 pacífico marcan la infracción apoyado por ahí por mateos uribe no sé ustedes si piensen lo mismo pero line es le cambió la cara en cuanto ofensiva al américa no sí sí me parece que ya ganaron con aldo cruz que va hacia el frente allá baldo cruz la deja para el gabi cortés atiende la subida de chirinos otra vez cortés gabriel cortés pisa la pelota entre dos es complicado apoya con chirinos pierde sorpresa el ataca buscas obviamente los objetivos son son grandes es buscar campeonatos y el chico no no desentona para nada al contrario figura crisanto va al ataque lo cuida y bargo en crisanto con la reposa en estos últimos minutos jordan sierra tiene espacio se acomoda la pierna derecha toca para chirinos ahora con el gabi cortés otra vez para jordan sierra el ecuatoriano toma impultoña rodríguez para salvar su portería y sale rápido y siendo chiquita la pelota con el español abram gonzález va largo al costado de la izquierda el gabi cortés recorta gabi cortés avanza perfil cambiado salta con la barrida por aguilar obliga que tiene la pelota de manera comprometida esquivel sacrifica uno de sus contenciones ya veremos cómo se coloca el sudamericano que ahí lo vemos hacer su presentación en el partido profe va a partir de la posición de contención muy mentirosa porque iba a tratar de generar fútbol y llegar atrás ahí de los al juego platica cortés con gonzález vendrá el centro del español o el disparo lejano del ecuatoriano es corte y por poco por arriba de la cabaña de tiago golpi los que estarán incluyendo el show de bundes gol con el fútbol teutón y toda la cobertura de la champions tenemos copa liga partidos de selecciones se viene un gran semestre en la pantalla de univision deportes y sió aquí gabriel el movimiento del más a rodríguez que peina la pelota y la falló que en los pies de la gente de gallos cortés gabriel recibe la falta del árbitro dice adelante el ecuatoriano pero están ahí nada más o sea si vemos bien y analizamos bien las estadísticas estará y otro camino para el gol a ver si lo encuentran hoy cortes salió golpe y de puño la manda dio pero si no metes gol le dio vida al gallo como le está empezando la quiñones dependencia que alcanzó con julian se llevaba a la aquí se va hacia el frente brian ravello la tiene gabriel cortés le va a pegar directo cortes y tiago golpi con una estirada fantástica así por ser reincidente pagaría el doble imposible aparece gabi cortés en el 39 usted está viendo un juego de ida y vuelta muy parejo de llegadas constantes pero con un hombre menos el necaxa este es de gabi cortés toque de llago da silva chirinos sigue michael chirinos taconazo de gabi disparo de larga distancia la máquina son los tigres la máquina contra el tigre evitará la máquina corrujirá el tigre sólo por univisión si te doy un boleto enrique vas a ver cruz azul tigres o vas a ver toluka chivas si me das un boleto nomás nomás no no el ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!